Yadira Carrillo reacciona a las temerarias declaraciones de Leticia Calerón, asegurando que su ex Juan Collado es un hombre irremediablemente infiel y que incluso en la boda de su hija mar habían estado presentes varias de sus conquistas actuales. Siempre va a haber personas que van a querer lastimar y que así ha sido desde hace 12 años, así ha sido, estoy acostumbrada, muy acostumbrada, si ustedes recuerdan esto ya lleva muchos años, desde hace 12 años, están este tipo de comentarios, no, no me lastiman porque los tomo de quien vienen. Los tomo de quien vienen. Sobre el romance de Juan Collado con Edith Serrano, que es una de las infidelidades que Leticia Calerón le atribuye, Yadira dijo. Les recuerdo solo para que se remonten un poquito hacia atrás, cuando yo conocí a Juan, Juan ya había tenido una novia, ya había terminado su relación con la señora y luego ya tuvo una relación preciosa con Edith Serrano que quiero y respeto y me parece preciosa, guapísima, y que la conozco y coincidimos alguna vez en Bale con Juan y yo, estábamos en Bale y la vimos ahí y me acerqué a saludarla y nos saludamos, una dama hermosa. Entonces nada más les recuerdo que cuando Juan termina su relación después, es novio de ella, de TV Azteca justamente, la recuerdan, preciosa de Edith. Y ya entonces terminan y luego todavía pasa un tiempo y luego lo conozco por mi amiga Dani Castro, sí, coincidimos en un restaurante y ahí me presento con un grupo de gente más en una mesa muy grande, que él estaba en esa mesa. Y luego todavía pasaron otros seis meses cuando Juan me llamó de nuevo y me dijo, oye, puedo invitarte a desayunar o lo que tú quieras, le dije estoy haciendo novela, no puedo, qué lindo, te agradezco. Y así un mes, oye, te puedo invitar a comer, estoy en la novela, no puedo. Y luego otra vez, bueno, a cenar, bueno, lo que tú quieras. Y yo es que estoy haciendo novela, no puedo. Entonces sí pasó muchísimo tiempo, por eso es que no entiendo por qué cuando yo empecé a andar con él, se mencionó todo esto, ¿no? Por, no sé, hasta la fecha que alguien me lo explique, por favor. No sé si fue cosa de quién. No sé si fue cosa de quién. Quizá a Leti, ¿una tregua para ustedes platicar, conocerse? No, porque ya ha habido oportunidades y siempre que yo la veo, cuando falleció la abuelita de Juan y todo esto, este, yo la abrazo, la abrazo y le digo, ¿cómo estás? Tus niños están preciosos, eres una mamá preciosa, te admiro, te felicito, si necesitas algo cuentas con nosotros siempre, mi casa es tu casa, este, cuentas conmigo. O sea, sí, yo sí lo he hecho muchas veces y lo seguiré haciendo toda mi vida, porque así soy yo. Porque así soy yo. En una siguiente entrega, Yadira refrenda que su amor por Juan Collado es a prueba de todo y revela que acaban de refrendar sus votos matrimoniales. ¿Me volví a casar con él aquí adentro? ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!